Un beso de amor, un sorriso de Dios, un amor con todo esta mamá Tu no ocupas y no quieres ni nada Así tu amor, tu amor de tu vida es perfecta para mí Beso, 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 beso ¡Cuáles son los ojos! ¡Cuáles son los ojos! ¡Vaya, cierra, cierra, cierra! ¡Cuáles son las tropas! Todas las payasitas son el mismo truco, ¿verdad? Bueno pues, ya vayas a echar la reputación por la vez Gracias, gracias Vamos a ponernos a bailar, pues ya estoy sudando Si vayas más ¡Vaya! ¡Guau,��면, vaya! ¡Alto convocí, perdón! ¡Sí, move,essional!! ¡¡Fff! Esperaba,구�ien ¡Gracias! 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 Llego el agua está en el frito con la botella Se la clava con la primera canción Y no son las reyes, no leo un sobranador Y no son las reyes, no leo un sobranador La canta de la libra y la quesada de la guía Daba bajo el chornal y el comandante de guarado Y no leo un salado y el comandante de mobiana Y no leo un sobranador 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Dónde está mi bala! ¡Andy Pans! Dicen que me parezco a usted el que tosón ¡No! ¡El gato! ¡Venga, venga, venga! Esta la conozcimos como Horacio Valencia Fue con... Ustedes no se creen, ni sé que se nos hagan. Venga. Me equivoqué a ser mejor. Recordaré, no fue mi intención. Soy reto, mi hueso, el marco perfecto. Y todo es que mucho perfecto. ¡Eso es mejor! ¡No se me goce! ¡No se me goce! ¡Te he visto, por favor! ¿Qué pasaba, niño? ¡No se me goce! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!